Bienvenidos sean al Museo de la Canción Yucateca, fundado en 1978 para rescatar, preservar y difundir nuestra tradicional música yucateca. Soy Mónica Merina y hoy me encuentro aquí recorriendo sus pasillos para hablarles acerca del lado más humano de dos personas a las que amo profundamente. Gladys Merina Jadá y Carlos Merina Jadá, mejor conocidos como María Merina y Cacho Merina, ambos hermanos menores de mi amor. Vamos a iniciar este recorrido retrocediendo unos años atrás en el tiempo cuando mi tío Cacho y mi papá eran adolescentes. Tía Gladys me cuenta que ellos tenían un trío y que disfrutaban de cantar y ejecutar canciones de música tradicional yucateca en la sala de su casa. Ella los escuchaba siendo una niña apenas de dos o tres años. Cuando mi papá se da cuenta, decide regalarle a los cuatro años su primera guitarra que fue un requinto. Tía Gladys, la primera canción que saca es La Negrita Kukurumbe. Cuando pasan los años, los tres hermanos hacen su trío y cantan y disfrutan juntos la música. Mi tío Cacho cuidaba mucho las armonías vocales y mi papito le celebraba a tía Gladys su gran talento con miradas y sonrisas de complicidad y besitos en la frente. Mi tía Gladys siempre ha sido una gran inspiración para mí. Recuerdo con mucho agradecimiento que en 1988, ella se dio el tiempo para ayudarme a elegir la canción con la que traería el triunfo a nivel nacional a Yucatán. Ella, junto con Guillermo Méndez, elige para mí una hermosísima canción que se llama A Quesos. Recuerdo en 1990, en una de las muchas visitas a su casa de México, verla bajar las escaleras. Esa noche lucía muy hermosas y en su saco negro tenía un pistol de oro con sus iniciales. A mí se me fueron los ojos con esa hermosura. A los pocos días, ella vino y me dijo, toma Nene, ¿cuál sería mi sorpresa que ella me había regalado aquel pistol? Que al cabo de los años, yo convertiría en este proceso. Recuerdo en 2012, haber recibido una llamada telefónica de Gilgarch, en donde le contaba muy emocionado que su cuadro sería de velar en el Museo de la Canción Ducateca. Él me contaba que tenía emociones encontradas porque sentía tristeza de que mi papito amado no estuviera con él, pero que al mismo tiempo estaba feliz de que yo pudiera cantar unas canciones. Esa noche fue una hermosa noche de celebración y familia. Mi tío Cacho disfrutaba mucho de hacer fiestas en su casa de la playa, a las que estaban invitadas grandes personalidades del ambiente artístico y de la política. Recuerdo, siendo una niña, ver a mi papá tomar el escuche de la guitarra y yo pedirle, desesperada, que me llevara. Él me explicaba que eran fiestas de adultos, pero cuando yo llegaba, mi tío Cacho siempre me recibía con mucho amor y yo, cuando ellos se descuidaban y estaban en la bohemia, me colabas a los pies de mi papá. Recuerdo haber tenido el privilegio de disfrutar a Armando Manzanero, a Olga y yo, y a mi tía Gladys Cantar. Modelo de morena entre morenas, geometría anatómica perfecta, por ausencia total de línea recta, en una exposición esplendorosa. Cuando supe que iba a hacer este video, quise platicar con mis primos para preguntarles cuál sería su recuerdo más hermoso de tía Gladys y de tío Cacho. Todos coincidimos en que las fiestas navideñas eran lo más hermoso, pues organizábamos obras de teatro que con guión en mano y los títeres que tía Gladys nos traía de su gira, disfrutábamos enormemente. Los sobrinos Medina somos sumamente artísticos, el que no canta declama, la que no declama baila, la que no hace galletas y si no hacen estas bellezas que son los judíos. Me siento profundamente honrada de poder ser la voz de la dinastía Medina y decirles a tío Cacho y a tía Gladys que estamos muy orgullosos de su corazón generoso, bondadoso y desprendido. Los amamos. La modena entre morenas